Cuando ya se han pasado de moda hace mil años Vete poniendo reto para las 5 de Propoint No teníamos reto contra el... A las 5 se va a estos contra ellas Los del Vanguard, esos Ah, voy a preguntarles Si, no, me faltaba, juega Propoints de esos Contra mancos, ahí si que no entrenamos No, 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 está jugando todo el mundo Propoints Porque no va a UMG Vale, ya te digo yo que si Luego me toca contra gente, va a 269 Y me ganan encima Me ganaran a ti, pues a mi no Pues me lo ganaron, pues pusieron a de Joss en Frost Que no ha fumado el avatar Hombre, se lo maté yo Con la corta Eso si que lo tenía blindado Lo tenía blindado y encima Mamá, que tenemos el router blindado nosotros Tú di, tenemos el router blindado Dilo, mamá Ahí está Tu hijo si no está blindado de la cabeza Ya está Mamá, ¿tú crees que estoy mal de la cabeza? Un poco Bueno, pues algo, algo Iba a hacer algo, a ver Peores cosas se han visto, mamá Oye, ¿qué está haciendo el subraz este, tío? Por favor Que peores cosas se han visto Lo bueno es que a mí me gusta hacer la Navidad, mamá Bueno, pues está entretenido el stream, ¿no? Ahora Pone el Tenky, pues de camino a visitar la posible gaming house de TNMRN Qué guapo, ¿no? Ahí sí que tendrán el router blindado Ya pueden tener buenas vigas, tú En cuanto entre más chiles se caen Hostia, ha llegado Hostia, ha llegado En serio tiene que llegar cuando empiece una partida de Clash Royale O sea, tú eres tonto, ¿no? Es que está blindado El timing del blindado Pues yo no voy a jugar Si, para lo que has hecho, no hace falta Por eso, si respawneo bien, me queda ahí para el siguiente He rotado con 60 segundos Para que algo no te quejes Esto sí que es un ancho Así pone, me corta Voy a saltar los bárbaros de élite El principito, el golem El lado ya no está Métete, ¿no? Ah, sí, sí Ah, vale Has tenido suerte que le han parado Pues la ha cagao, porque ya me han tirado las tres torres Que hay delante de las tres torres, pues sí que le hay malos Joder, es que tiene nivel 10 Y o 7, pues su torre tiene más vida que... Ah, ese está haciendo... Está jugando por coronas Y tiene todas las cartas legendarias Está jugando, como tú dices, a... Gitano Mayor, ¿sabes? Al cofre del clan Claro Oye, tío, el Supra... Ah, vale, pensaba que eso haya caído Yo creo que le han parado pensando que me estaba lima o algo Yo me he metido, al final hay que no han traído a valla ¿Pero qué dices? Si iba a media hora y ahí esperando con el... Sí, lo que tú quieras rodaba yo Tío, por favor, quítate esa ronquets Mi clan va a nivel 7 ya de corona A ver, ¿cómo quieres que me quite la ronquets? A ver, ronquets, quítate Venga, vale, gracias Eh, pero pasa por caja, eh, ronquets Es claro, o más alto o tomar tirálogo Pásate por el chino Es que es mucho asco, tío Pásate por el chino, ronquets, y súbeme un Red Bull cola No, que no se pase por el chino o perdemos 10 minutos de entrenamiento 10 o 30 Venga, vamos, voy a poner intensidad Lo dice vuestros, Andor, ¿eh? Porque tengo un router blindado, que si no... Me cago, tío Va, eh, chavales, va, a todos salvez Venga, va, va Objetivo 200 puntos, va Objetivo 100 puntos Tres bajas Let's go Venga, voy a intentarlo, ¿eh? Es una vergüenza Muerto uno Machete una bala Muerto Otro, otro De la bala Buena kill No perdéis respawn Vamos, ya lo hemos perdido Otro más, fábrica dos, fábrica dos Uno va al wallrun Espera, espera, todo limpio Vamos, aguantarlos Cueva, cueva, un toque el género, no sé Hay uno aquí en la género, buena ¿Cuántas cuevas, cuántas cuevas, cuántas cuevas, cuántas cuevas Entra, 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 reaper Entra, 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 bueno, tío Esto es una izquierda Aparece un cueva, les puedo ir por la espada Una bala, una bala, uno, una bala Detrás del cajón, delante Hay otro más Tanto caos Muerto, mira, otro más Otro más No, no, no No perdéis respawn, no perdéis respawn Me voy a derecho, me voy a pulsar derecha, eh Me vienen dos, me pulsían dos Vale Hay otra más, hay otra más Yo voy a pulsar la casa Mirad arriba, mirad arriba El de la derecha me voy a morar Me rasco mal ya, eh, cuidado, fábrica Yo tengo abajo, fábrica Yo he pulsado la casa Una bala, oh, una bala, fábrica Si no se te cuelen, eh, Isma Por abajo de fábrico, por abajo de fábrico Yo tengo abajo, yo tengo abajo, entren ya Abajo dos Me van a pusear todos, eh Un toque, un toque el de abajo, eh Me salta otro, me salta otro por izquierda, por izquierda Otro más abajo, el último abajo se entra Por arriba o por abajo, no sé El de la derecha tiene abajo, pero no sé Aparece hoy abajo, eh Me quedan 300 parrachas Derecha, hola, qué timing, derecha Oye, 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 oye Tengo algo al rano Se mira arriba, Eros Otro fábrico, aquí está alguien Fábrica, arriba del fábrico Fábrica, cuidado ¿Le mato yo? No, por el warran, tío, que timing tengo Otra, bajo fábrica, bajo fábrica Bajo fábrica No vengáis, no vengáis, les hago tiempo No vengáis, les hago tiempo Vamos, siguiente Tienes que sacarles Una bala más chiste El punto Hay uno siguiente tocado, el suprat Supra está la derecha en cueva ¿Te ayudo? Bueno Ni de coña Le quedan pocas para Warden, eh El suprat está en cueva, ya Un toque, suprat Yo voy a jugar a por el Warden, chavales El de halfpen hay uno, pensaba que estabas arriba, tío A izquierda, vaya, a la izquierda A la izquierda, a la suprat Vete, vete, vete de ahí, eh No, me pusieron dos, me pusieron dos, tocaos Tocaos dos Bueno, has toneado Voy por mid, ¿es seguro? Ay, no se está muerto Otro más No, hay uno campeado Hasta luego, mamá Vale, yo voy por el Warden Tengo solo el Trinity, ¿vale? Uno mid, muerto Otro pasan en la... Sube, sube, subete a machete, hazle spade Muerto Vale, vale, lo mata Ripper, lo mata Ripper Solo queda uno, dale, Ripper Buena kill Estoy contigo, estoy contigo, Ripper, estoy contigo Termina la pasarela Eh, cueva, 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 puxa, cueva Medio, 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 medio de entrada Pega la espalda, Ima Va a tocar Ripper, te lo haces Buena Nos puse a la espalda, Cueva Se me ha dejado de mi izquierda ya No me he tocado, joder Estoy yo aquí Como vuelan, eh Fábrica, fábrica, fábrica Jova, van corriendo, tío Joder, vete tú misma, vete tú por fábrica derecha Vale Eh, os aviso, tengo Trinity, vale Viene ahí no en medio, ahí no en medio, el siguiente Lánzalo, lánzalo, campea, aquí fábrica, lánzalo Lánzalo, campea, aquí fábrica, lázalo Aguanta, aguanta, Eros, aguanta, Eros Muerto otro Bueno, triple Tengo otro por aquí Tengo otro por aquí Tengo otro por aquí Tengo otro por aquí Una final del mapa y otro también Fábrica abajo Otro, otro, otro Necesito que me metáis al punto Necesito que me metáis al punto Han nacido fábrica, han nacido fábrica Yo aguanto la espalda de fábrica Claro, tío Joder, tío Ya, ya, sorry Otro más fábrica, chico Se va a matar por la espalda, cuidado Me vienen para la izquierda, me van a pusear ya Estarán dentro de la casa, no puedo Una bala de la izquierda, no sé si tú No, sí, no le he dado Están amarillos Ya, ya está recuperado Pusea, pusea la casa, dos Sí Vaya técnica Una bala chupra Muerto, muerto Buena doble, buena doble Otro más en la casa y dentro, la casa y dentro La casa y dentro No, no No, no Daba ya, entra, va, va, sal, sal, sal Son dos, son dos solo Daba ya, estamos tú y yo Y ya, ahí ya para el siguiente Ir disputando eso Si no salen, morimos los dos en la casa Te estoy diciendo que no puedo Porque si ya no eras tú No me empujes, tío Yo no soy yo, tampoco el nano Que ha ido a por ti y no te ha matado Fábrica a nadie, eh Que yo vea Tocao Lo anterior Faltan dos, saltan dos, saltan dos Uno muerto No, 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 no Tanto es nada, vaya Estaba por la anterior 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 Estaba cruzada ahí No tenía que haber dejado a la derecha ahí la valla Si no, mira En el middle de la caja del hardpoint Hay una espalda, chavales Aguanta, favorita, 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 tengo dos Se mete uno, te va uno por la izquierda Va uno por la izquierda Ripper, Ripper, Ripper por la izquierda Os va uno Vale, esa era Otro Una bala Buena Entramos, entramos, entramos Machete dentro con corta Machete dentro con corta Un toque, un toque machete Un toque machete Son dos, eh Va uno wallrun Que me dispara a mierda al mando solo, colega Y siguiente Siguiente, siguiente La valla, adelante, siguiente Buena Kilo, Ripper Aguanta, tienes otro, tienes otro Tienes otro por ahí Estás tuneado, eh? Sí, sí, desde la casa Está dentro de la casa, creo Eh, me entra dentro Joder, puto mando, tío Está aquí, tumbado, está aquí, tumbado Está aquí Una bala, buena Muerte otro Buena No tienes fábrica Eh, yo tengo guardo Uah, vaya explosión Medio, medio machete Uno en fábrica Supras Para abajo, para abajo Miradme, barrio o abajo Esto lo tengo yo Me trajo el hardpoint, si no Ayudad No todos, no todos, no todos Derecha Aguanta, aguanta Te lo empotras Uff, otro más Por arriba o por abajo Muerto Es que yo nacido en la casa Lo normal, es que no me han dejado ni la espalda Lo normal, eh Bueno, bueno en hardpoint Bueno, bueno en hardpoint En la pantalla Uah, uno wallrun fábrica Se mete ya Machete o nano No sé quién es ¡La bala! Uno se mete en la casa Ripper, me voy al siguiente Si lo matas Muerto Tengo arriba, tengo arriba Tengo dos, tengo dos Tengo dos Ha tirado a camas Está con la una a la derecha El del hardpoint se le ha colado uno Ha tirado a camas El último está en el mapa No, 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 ha tirado a camas Joder, pues qué timing he tenido ¿Qué tenéis? Está en potro Una bala supra Aguanta, hardpoint Aguanta, me ha visto Mirame a la derecha Mirame a la izquierda Mirame a la izquierda Tengo uno en medio Muerto en medio Una bala, una ahí Genos debajo Genos debajo Genos Muerto Triple Buena, Eros Qué buena, niño Otro es bien Otro en medio, medio, medio Dentro Una bala Otro más, espalda Espalda, espalda Por abajo, por abajo Puta, no Dos Ah, yo no puedo matarlos Tío Y va para raza Me ha sacado solo al Trinity Están en medio ya Están dando la vuelta Aguando en medio ya Oh, medio Me puso en el lateral de la fábrica Buena Buena fábrica, eh, para el siguiente Tienes tres en la hardpoint rifle Aguantamos aquí Aguantadlo aquí Abajo fábrica al Genos Una bala Genos abajo Puede que te haya buceo allá mismo Una bala nano Nada, me pilla Está colado Se va a fondo ¿Tienes control de ahí o no? No, está en el hardpoint nano Ahí uno viene por cueva Lo acabo de ver No, se ha colado Se ha colado por hardpoint Una bala cueva nano En la casa Tienes uno detrás, Ripper Tienes uno detrás en la casa No puedo, solo Tengo otro delante Se ha tenido el color por mi Dios En la casa delante Tengo Trinity, eh, si no Qué suerte tiene Dale otra casa Lanza, lanza a Trinity Lanza a Trinity Buah, que follamada al Supra En la casa del Supra Puse a tu derecha a Ripper A tu derecha a Ripper Tiene lo Trinity, eh Dos alante Hay dos en Buah, uno en cada casa En la casa, chavales Escuchad el calor Está una bala, el Supra Está uno en cada casa, eh Muerto Eh, se mete al hardpoint rifle Se mata con el Trinity Pero si le he tirado la guarda Esto es una bala Se ha tirado blindaje nano Se ha tirado blindaje nano No os preocupéis Se ha tirado blindaje nano Muerto nano Buena doble, entrar Entrar como cosana Triple, queda uno delante Va Un toque machete Una bala Así es, ese, tío Se van a pusear, eh Aquí les espero El siguiente, el siguiente Medio y al Supra Tiene gente en fábrica Tiene una bala Me van a matar Tiene dos Tiene dos en medio Una bala Supra Se va al final de nuestra base Al final de nuestra base Queda uno en el hardpoint Se va para la izquierda Se van tres por favorita Son dos, son dos, son dos Muerto uno Buena Hay que entrar ya, hay que entrar ya Tocada arriba, tocada arriba, tocada arriba Muerto Cuidado la espalda Yo tengo la espalda Si a la derecha Un toque, muerto Cuidado la espalda 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 Muerto no, muerto no Muerto otro delante Muerto otro delante El último, el último wallrun No, pues está teniendo la raza Vale, vale Vale, van por medio Uno, yo tengo a derecha Cuidado la espalda Uno en toque, el Geno Geno es tocadísimo Muerto otro en derecha Buena Otro más El mando no me salta a veces Dos, dos, delante Dos, delante Buah, de la manguera Pongo otro fiel Pongo el centurión Tírate la Reaper Eso es, que buena, Reaper Qué listo Quédate con esa derecha, Reaper Miradme la casa Miradme la casa La derecha no es el Reaper Casa abajo Miradme la casa abajo Una bala a uno, fábrica ¡Una bala a uno! ¡Una bala a uno! No, hay tres, hay tres Hay tres Buah, qué respawn Vienen por abajo, eh Vienen por abajo Uno muerto Van a ir derecha Queda supraz Queda supraz Yo puedo romper Vienen por aquí, viene por aquí Uno muerto Un toque el Genox Un toque el Genox Se va por fábrica Por fábrica Creo que te va a Reaper Ah, no Están estuneados con el Trophy Están con el Trophy estuneados Ya lo han petado ya Se está pidiendo alguien Al que está arriba Se tiene que hacer kill Que entramos por las patras Rápido Arriba uno, arriba uno Muerto ¡Una bala! Una bala adentro, machete Una bala adentro Van a venir World Run Aguantar que ganamos aquí No, ahí al fondo, arriba Se va para abajo Por dentro, por dentro Uff Ahí, siguiente, ahí, siguiente Muerte uno, siguiente Yo tengo camo Hemos ganado ya Había uno por medio Nos quedamos a un punto, eh Cuidado que ganan allí, eh No, no, lo tengo yo, lo tengo yo No, no me ha dado tiempo Vale, tengo camo, tengo camo Aguanta Aguanta, vaya No puedes tocar el nano No, ya es como locos, tú Aguanta Aguanta, ahí tengo camo Tengo camo, escuchadme un segundo Hay tres hard point Hay tres hard point Teatro por medio Hay tres hard point No, quiero esperar Ahora ya me lo he tirado Sí, sí, vamos Eso es un punto Vale Es alta derecha una bala Hay doble, hay triple Vale, va Esperad al camo Como explotas la gente, loco Estoy diciendo Tengo camo y habéis entrado los tres a morir No, no, yo estaba esperando en el pasillo Yo he llegado al último de los tres Estaba en el pasillo esperando y manasomo a ellos Mata el otro en el punto Esperaos, la Valle Reaper del Lair estaba bien Pero la Valle Reaper, esperaos, no trae el easy Digo que no me entraba, esperamos a él No, 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 sí, yo estaba dentro, me he hecho una kill y casi me hago la segunda No, 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 no